Tampoco es una idea original, pero el que más la ha desarrollado con mayor precisión, con mayor inteligencia, en mi opinión es Santiago Levi, con su propuesta de juntar en un solo instrumento un piso mínimo de protección social para todos los mexicanos, con empleo o sin empleo, formales o informales, derechohabientes o no derechohabientes. Piso mínimo de salud, invalidez, pensión y seguro contra el desempleo. Financiado ¿cómo? Con el Fondo Fiscal Central, para quitarle a las empresas la carga social de hasta 30%, no salarial, que cuesta una fortuna y que es el principal factor de desaliento de creación de empleos en México. ¿Cómo se financia eso? No hay 20 maneras, hay una. El que no quiera aceptarlo es porque no tiene el valor de decirlo. Hay una. Es un IVA de 18% parejo en todo. Punto. Si no hay eso, no hay cómo financiar esto. Cuesta unos 4 puntos del PIB. Sí salen de ese IVA en 18% parejo. Medicinas, alimentos, frontera, todo. Es que la gente no quiere. Por eso, a lo que nos vamos a dedicar, se supone, estos 3 años, es a convencer a la gente de que sí quiera. Pero con una diferencia enorme frente al pasado. De que va etiquetado ese IVA. Es para ese piso mínimo de protección social. El gobierno del presidente Calderón iba por buen camino con su 2% para la pobreza. Pero entre que el PRI no quiso y que el presidente tampoco quiso pelearlo hasta el final, pues no resultó. La etiquetación para crear algo es la única manera de convencer a la sociedad de que sí hay que pagar más impuestos. Si no, es imposible. A lo mejor también sea imposible así. Pero seguro no es posible si no se etiqueta el recurso. Esa es la segunda gran reforma que se necesita. La tercera tiene que ver con la seguridad. Lo hemos hablado mucho. Es un debate constante. Lo primero que conviene hacer es separar dos cosas. La guerra contra el narco y la lucha contra la inseguridad. No son lo mismo. Hay países donde hay inseguridad y no hay narco. Y hay países donde hay narco y no hay inseguridad. En realidad, platicaba yo ayer en Sao Paulo justamente con el expresidente Gaviria de Colombia, que me describía su interpretación, que además es generalizada, de lo que ha sucedido en Colombia estos ocho años bajo el presidente Uribe, que es un adversario de él. O sea, no se conocen y se respetan y se llevan muy bien en lo personal. Es una característica esa de la vida política colombiana, pero bueno, son adversarios políticos. O sea, lo que ha hecho Uribe es muy claro. Prácticamente terminó con la inseguridad en Colombia. Terminó con los secuestros, terminó con los asaltos, terminó con la llamada pesca milagrosa en las carreteras, terminó en buena medida con los paramilitares, en menor medida pero bastante con la guerrilla. Y el narco sigue igual. La superficie sembrada de hoja de coca en Colombia es hoy la misma que hace diez años. La producción de cocaína es la misma y la exportación de cocaína es la misma. Son dos cosas distintas, la seguridad y el narco. Para la seguridad, lo que necesitamos hacer, y me voy a centrar en eso, no en lo del narco, porque lo del narco lo pueden leer en el libro que van a comprar. Necesitamos crear ya esa policía nacional única que todo el mundo ya concuerda que se debe hacer. No hay ninguna originalidad en esta tesis. Ninguna. Existen otros países, en Chile, en Colombia, en España, en Canadá. Se viene discutiendo en México desde el 98, cuando Ernesto Cedillo crea la PFP. Luego Fox trató de seguir hacia adelante, unificando a la AFI con ella. Luego Calderón primero quiso juntarlas también, luego no las pudo juntar, pero ahora García Luna propuso por lo menos estadualizar, perdón en la palabra espantosa, pero pues es la única que hay, estadualizar las policías municipales del país. Algo muy fácil, por lo menos en algunos estados que son macrocefálicos, es decir, donde la capital es el estado. Caso más obvio, por supuesto, Nuevo León y Monterrey, pero Tlaxcala es lo mismo en chiquito. Tlaxcala, pues no es el estado de Tlaxcala, es la ciudad de Tlaxcala. Y hasta Yucatán, 60% de la gente vive en la zona conurbada de Mérida. Entonces, esta policía es indispensable, no sólo para ayudar, sino para sustituir a las municipales y las estatales y permitir que en un plazo razonable el ejército pueda volver a los cuarteles, que es donde debe estar, que es donde el ejército quiere estar y es donde los mexicanos queremos que esté. No queremos verlo en la calle, queremos verlos en los cuarteles. Y queremos ver una buena policía en la calle. No la tenemos, hay que crearla. Ahora bien, llego a la parte institucional. Para que todo esto suceda, tenemos que cambiar el andamiaje institucional de México. Porque el que tenemos no sirve. Esto es algo que Coparmex, en lo que Coparmex viene insistiendo desde hace mucho tiempo. No estoy descubriendo el agua tibia, ni mucho menos. Es algo que ustedes todos lo conocen muy bien y lo han ido pregonando desde hace mucho tiempo. Pero lo que me parece importante es cómo se engarsan las distintas etapas del proceso. Para lograr estas tres cosas muy breves que he dicho, una agencia regulatoria con dientes, con fuerza, políticas antimonopólicas de verdad, un piso de protección social mínimo, una policía nacional, una política de seguridad real y un cambio en la estructura de gobierno para ese tema, necesitamos instituciones que permitan tomar decisiones. Las que tenemos no nos permiten tomar decisiones. Hay una gran confusión conceptual. La confusión conceptual consistió con Fox, pero con Cedillo también. Y por supuesto con Calderón. Que era básicamente pensar que como nuestra constitución, nuestras instituciones no eran malas, lo que pasa es que no se respetaba la letra de la constitución, bastaba en democracia respetar las leyes y la constitución para que las instituciones funcionaran. Y resultó exactamente lo contrario. Las instituciones funcionaban cuando no se respetaba la constitución, porque fueron hechas para eso. Desde el momento en que efectivamente se empezó a respetar la constitución, dejaron de funcionar. ¿Por qué? Pues porque no están hechas para eso. Si le echamos alcohol a un coche que funciona todavía con gasolina, pues no va a andar. Eso es lo que quisimos hacer con nuestras instituciones, que funcionaran en democracia y no funcionaron. ¿Qué es lo que ha sucedido desde el 97, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara y pierde el Distrito Federal? Que el país... Lo que está mal no son ni Cedillo, ni Fox, ni Calderón, ni los diputados, ni los senadores. Lo que no sirven son las instituciones que tenemos. Hay que cambiarlas. Y todos sabemos lo que hay que hacer. Coparmex lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Uno, la reelección de diputados y senadores. Sin eso es imposible que las instituciones funcionen. Dos, una presidencia más fuerte, a través por lo menos de dos mecanismos. Segunda vuelta en la elección presidencial. Y derecho del presidente de utilizar el referéndum para cambiar la constitución si el Congreso no quiere. Lo de reelección ni siquiera lo argumento, porque ustedes conocen los argumentos mejor que yo, los han defendido desde hace muchos años. La segunda vuelta no es que sea una panacea, no es que cree otros problemas. Pero ningún problema es tan grave como el que vamos a tener en 2012, cuando vamos a tener un presidente electo por menos de la tercera parte de los votantes. Cedillo, 50%, Fox, 43%, Calderón, 35% y el que sigue le va a ir muy bien si saca 31, 32. ¿Cómo se gobierna un país como este con menos de la tercera parte del voto? Yo no entiendo. Y tampoco entiendo por qué ningún otro país de América Latina o de los de Europa no tiene segunda vuelta. Todos tienen segunda vuelta. Todos. Solo México no. Crea problemas, sí, pero es indispensable. Y el referéndum, simplemente porque es la única manera que los regímenes presidenciales o incluso parlamentarios... ...